Sí, yo creo que fue un resultado un poco apretado, pero bueno, se pudo manejar el partido y gracias a Dios nos dio unas cosas. Corrimos con la suerte de que ahí la tuve y adentro. Pero igual por ahí fallaron otras, ¿no? Sí, claro que sí. Fallamos con grandes oportunidades, pero acertamos la que tuve y eso es lo que cuentan. Recuperan terreno en la tabla de posiciones. Sí, claro que sí. Hace hecho ya sufrimos un descalabro, pero bueno, se pudo manejar ahorita el partido y salimos adelante con los tres puntos, que no es importante, nos va a dar mucha confianza para los próximos partidos.